Y a veces no es tan así. ¡Chiqui! Justo a vos, te estaban pensando en vos. Mirá, ahí está, Meta Choripán también. En fin, bueno, por ahora todo tranquilo. Se sabía que ahí iba a ser un partido quizás importante, obviamente, por lo que estaba en juego. Los promedios que acechan, más que nada, a Perdonato. Pero bueno, terminó caliente en Floresta todo como vimos. Todos pensando en esa tabla que uno no quiere ver ni siquiera de reojo. Con Sergio Ramos como de Tinterino, ¿no? Tras la renuncia de Berti. Después de esas tres caídas al hilo. Barranca frente a Patronato, que si bien llegaba entonado por las dos victorias en fila, todavía sigue en descenso. Necesitando engrosar los promedios cuanto antes para no sufrir al final de esta liga profesional. Bueno, pelota disputada. Arriba Raúl Lozano. No sería ni siquiera molestado. El ex Huracán, que iba a buscar esa pelota arriba de manera temeraria. El árbitro fue Jorge Balinho. Sí, levanta mucho la pierna, ¿no? Demasiado. Era para amarilla. Sí, sí, sí. Es verdad. Era para tarjeta amarilla. Bueno, esta es la primera polémica, ¿no? Y esto que zafó de casualidad. La pasada que dio, pensó este. Y justo no tenía el teléfono abierto. Totalmente. Vamos a otra polémica de este partido, Jorge. Bueno, ahí Patronato que quería. Y esta es la jugada de la polémica, porque viene el gol. Axel Rodríguez. La pole contra un palo, gol. Sí. Hasta acá aparece gol de Patronato. Viendo gol. Golazo, gran definición. Sí. Pero. ¿Qué decía Balinho? Balinho dice que hay fuera de juego. En realidad el VAR, ¿no? El VAR le avisa a Balinho que hay fuera de juego. O que hay algo B. Pero acá. Ahí rápido se veía, ¿no? A simple vista ves el de blanco adelantado. Sí, sí, sí. Eso es claro. Pero. Lo que se discute es quién le da el pase. Exacto. Que ahí el pase parte de un jugador de Patronato, pero rebota antes en... A ver, vamos de nuevo. Ahí en el 16. Claro. Entonces el pase lo termina dando de frente ante el rechazo el jugador de Patronato. Y no habilita. No habilita. Claro. Exacto. Bueno. El encuentro entonces sin goles. El encuentro seguía sin goles porque sin goles no fue con validad. ¡Epa! Bueno, ahí no hay nada que decir, ¿no? La quería Nico Castro. La falta contra Iván Tapia. Balinho igualmente va a revisar esta jugada. Quedaba dolorido el hijo del chiqui. Ahí le pega casi... Tremendo patadón, ¿eh? Casi en el amigo, ¿no? Casi ahí. A ver. La zona frágil. A ver. Balinho va a revisar la jugada. Sí. Sí, sí, bueno. La verdad, la quería Nico Castro. Que no hay nada que decir. La falta contra Tapia. Esto es expulsión. Sí, sí, sí. Acá no hay mucho para el partido. No, no hay que decir, ¿no? La expulsión está bien. Sí. Las explicaciones del caso, cada uno pensaba que tenía la razón. Pero la ley ya había sentenciado que Castro tenía que irse. Mientras tanto, el Colorado usaba y organizaba la equipo. El Colorado usaba un par de buenos resultados. Hoy ganaba... Exacto. Quedaba a tiro de Arsenal en esa pelea por no perder la categoría. El Aldo Sibbi primero. Más que el Arsenal de Aldo Sibbi. Sí, y Barraca, si ves la tabla anual, está cerca de la zona de Copa Sudamericana. Mirá. Vos fijaste, ¿no? Eso también pelea. Bueno, aquí se lo remataba Axel Rodríguez, remataba Cruzado de afuera. Se lo perdía. De zurda. Aquel que había convertido el gol que después invalidaron. Pero el partido ya estaba caliente. Sí, sí, ya estaba. Bueno. Facundo Saba, que se iba a ir expulsado. Mirá, mirá. Sí, sí, claro. ¿Qué decía? K-G-O-N. Cancherón. No. Perdón, yo soy malo. Y ahí lo expulsa. Ahí lo expulsa. A ver, si le dice... Voy a repetir lo que leí. Le dice cagón. Claro, al árbitro. ¿Está mal expulsado o no? No, no, no. ¿Está bien expulsado? Sí, sí. A ver. ¿Se entiende? Sí, 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 claro. Claro, ¿no? No, no, no. Y bueno, sí. Exceso verbal. Cualquier hubiese hecho lo mismo. Insulto, es expulsión. Sí, sí. No le puede decir que no. Hasta acá está claro. Si las dos expulsiones, tanto el jugador del patronato como la de Saba, no se pueden discutir. Hasta aquí, bueno, la duda esa de la posición adelantada en el primer gol que no fue. Con él. Bueno, y acá va Axel Rodríguez a disputar la pelota. ¿Cómo vete a espalda, Axel Rodríguez? En línea levanta la bandera como diciendo Fawen. Y Axel Rodríguez se acerca a baño y dice, pero no hice nada. Claro, yo no hice nada. Claro, acá ya se empezó a sentir perjudicado patronato. Y empezó a reaccionar de esta manera. ¿Qué hizo? A ver. Ahí, ahí. No hizo nada. Tocó la pelota. ¿Qué falta vio en línea? No, que le pasó la pierna. ¿Lo agarró? Lo agarró. No, no, eso no vimos. Ahí está, tachamos una, ¿eh? No, no, no. Bueno, mientras tanto llovía. La lluvia que le daba un tono más dramático, ¿no? La lluvia, mientras que el Colorado igualmente se las ingeniaba expulsado para seguir observando a sus dirigidos y el partido. Bueno, acaba de venir este gol. Bien, bien, Aguilar. Bueno, no, no, fuimos parecidos a los jugadores, pero esta no es el gol. Galeardo se la saca a Axel Rodríguez. Sí, bien ahí, ¿eh? Bien por el ex arquero de los Andes, que vuela y saca la pelota. Mirá cómo se tira, mirá, muy bien, muy bien. El gol va a ser muy parecido, ya lo vamos a ver. Bien, abre la mano al arquero y saca. Insistía para el trato con 10, lateral al área, Rodríguez, tapa Galeardo. Va de nuevo a Ante Herrera, el ex delantero independiente. Y tapa bien. Buena reacción. Bueno, y se viene el gol, ¿eh? Minuto 66 del partido, mirá. Ganaba Barracas, es sectado, salía. Buena contra con Iván. Tapia tira, rebota. Y toma, ping, lo va a buscar otra vez. Jugada con Pablo Moult, ¿no? Y Christian Colmán es el que define para poner un acero a favor del guapo. Paraguayo. 28 años tiene. Sí, señor. Bueno. Bueno, buena jugada esta, ¿no? Sí, sí. Christian Colmán que había iniciado allí la jugada. Acá parece estar habilitado. Sí. Y la definición, nada irregular aparentemente en el gol. Sí, la primera definición es de Tapia. Ahí está Colmán definiendo. Cinco goles en los últimos ocho partidos para él. Bueno. Bueno, uno a cero. Polémica cuatro. Sí, a ver. En la mitad de la cancha. Dura contra Cebedo. Dura falta contra Cebedo en la mitad de la cancha. Paliño. Infracción. Cobraba la infracción. Sí. Pero no había tarjeta amarilla y era para amarilla. Esto es para amarilla. Sí, la plancha ahí abajo. La falta de Dilan Glavi que era para tarjeta amarilla. Exacto. Minuto 75 de partido. Tras esa pérdida a mitad de cancha. Buena presión del conjunto visitante. Con Asa Cebedo se desviaba y entraba. Patronato empataba el partido. Minuto 75. Lo gritaba el Colorado con el alma, con el corazón. Desde ahí ya bajó un poco la efervescencia. Y con el gol las cosas se apaciguaban. Bueno, ahí está el ex San Lorenzo. El ex Quilmes, ex Huracán, entre otros. Había revuelta en la espalda de su compañero. Sí, les acomoda. Y gata. Sí, exacto. Sí, sí. Pero bueno. 25 años de Sías tiene. Entraba Sebastián Ringón por Nelly Bandiera. El remate de afuera. De Asa Cebedo. Fíjate. Qué bien está. Bien caliardo con la mano abierta, sacándola por arriba al travesar. Llegamos a una quinta polémica. Mouche. Chiche Valenzuela. Atrás. Cae en el área. Brian Calderara. Y Balinho dice arriba. No pasa nada. Estaba cerca Balinho. Tenía un buen campo visual. Va la contra. Acevedo conduce. ¿Era penal esa jugada? En principio, para Balinho no. No se dejó seguir. Ahora lo vamos a ver igual. Sí, sí. Claro, claro. Porque justo Gianni juega largo. Despeja con Asa Cebedo. Quería Axel Rodríguez. Alexander Sosa para Raúl Solano. Solano engancha. Y esta es la jugada. Ah, qué golazo. Espectacular. Es como la pizza y la masa para ponerla ahí lejos del arquero. Qué bárbaro. Qué golazo de Lozano, ¿no? Claro. Pero el tema es que pasó de ser gol. Sí. De patronato. Sí, sí. A esa que marcamos antes, ¿no? A penal para Barraca. Había alguien caído en el área. Claro. Pará, pará que me están llamando. Pará. Pasó a ser de gol de patronato a penal para Barraca. Calderar ahí caía. Acá, ¿hay penal? ¿A dónde? En esta jugada. No vi nada, por eso te digo. Sí, por eso. A ver. Bueno, esta es la definición del gol. Hay que ver de nuevo una y otra veces la otra. Sí. Porque el gol es un golazo, nos encantó. Pero el tema es si hay penal en el arranque de la jugada. Yo vi el hombre de Barracas tirado nada más. No vi el porqué de la caída. A ver ahora, a ver ahora. No, yo te digo. Dame zoom, dame zoom. Bueno. No sé, de haber visto otras imágenes. Mirá, sabe, mirá. Sí, no, ya estaba recto, está caliente. Ya no quería ni mirar. Sí, claro. Porque después de ver ese gol, después de dar vuelta al partido, después de todo lo que pasó, te lo anulan cobrando ese penal que parecía inexistente. Bueno, para Colón. Va el penal y se lo ataja. Facundo, el Tamirano. Se lo saca Pablo Mouch en el minuto 89. Qué bueno. Se lo perdió Alex Boca. Y bien por el arquero que pertenece a Banfield. Está préstamo en patronato al Tamirano. Algunos pensarán, había justicia divina, ¿no? Sí. En eso. Pero... Al toque, mirá. Llega esto, ¿no? Al toque. Centro, Iván Tapia y gol de Sebastián Rincón. Exacto. Después de... Del centro del hijo del Chiqui. Rincón, el colombiano Rincón. Ponía a Barracas entrar arriba sobre el final en la última del partido. Se habían añadido, creo, cuatro, ¿no? Al encuentro. Claro, ¿no? Con todo lo que había pasado. Encima, terminar de esta manera. Me imagino la gente de patronato como estaba, ¿no? Ya lo vimos al técnico. Ya se había ido expulsado. Había mirado de reojo la continuación del partido. Cuando no le cobraron el gol y sí, el penal decidió irse, marcharse. Y ahora tenían que ver cómo sobre el final festejaba Barracas. Bueno, todo terminará de la manera que vamos a mostrar. Sabido es. Mirá. Con Saba que lo topetea. Saba que está expulsado. Con el niño. Que ingresa a protestar de esa manera. Y rápido se va, ¿viste? Interviene, se va. Al principio se hablaba de algún golpe sobre el árbitro. Pero eso lo descartamos. No digo que no haya tenido ganas, pero bueno, no. Eso es otro tema. Y los jugadores que se le van al humo a la terna del árbitro. Sí, sí, no, nunca le pegó. Ahí estaba Cardoso. A ver qué dice. Ahí lo que dice es... No me da ganas de dirigir más. Tengo ganas de llorar, me dan ganas de no dirigir nunca más. No, no dirigir nunca más. Y sí, te da bronca, obviamente. Lo dijo Abónza Cardoso, nuestro compañero. Y ahí se va a Torrado. Pero aclaramos, no le ha pegado. Ah, no le pegó. No le pegó a Valín. Lo topetea. Le da un pequeño empellón con el pecho. Estaba expulsado. Está mal, está mal. Claro. Por supuesto que está mal. Mirá, mirá acá con la policía. Los jugadores con la policía, ¿no? No, no, no. Bueno, veremos el informe pertinente. Veremos qué es lo que sucede. Tras este escándalo, vemos a alguien allí en el piso, por parte de la policía. Dos, ¿no? Dos. Dos policías en el piso, tirados. A los empujones. El campo de juego también resbaladizo, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Había yo vivo y mucho. Pero nuestros compañeros decían, esto hace mucho que no vemos. Esto así, por ahí sí, pero es moneda corriente. Los compactos que nosotros hacemos regularmente termina un partido y es así. Pero perdóname, hoy en la Primera Nacional vimos el mediante de Brown Chicago. Claro. Estábamos juntos viendo el over por center. Todo termina con... Y terminamos los empujones. Escándalo, escandalito, empujones más, empujones menos, piña más, piña menos, pero casi todos los partidos terminan igual, ¿eh? El tema acá, resumiendo, es que las jugadas clave del partido son jugadas discutibles. Ahí me quedó lo del penal, ¿eh? Lo del penal, la verdad, no lo... No, 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 no. Es muy difícil. Previo al gol. En las imágenes que tenemos no vemos. No, no lo vemos. Y también está la situación del gol anulado a Patronato. Con el rebote. Cuando en realidad hay un rebote, claro. Con el rebote en el jugador de Barra.